Hola, bienvenidos a esta cuarta parte del curso de Geometry Nodes. Vamos a hacer una especie de índice de todos los nodos que hay, que son cerca de 150, o sea que va a tomar tiempo, pero mi idea es en YouTube marcarlos con su propio nombre para que luego lo tengan como referencia y siempre que tengan dudas sobre algún nodo puedan entrar en este vídeo y buscar el nodo que están necesitando entender. Obviamente van a seguir agregando nodos. Mi idea es que hoy es 10 de diciembre de 2021, lo que a partir de esta fecha, lo que salga en futuro, vamos a hacer vídeos, pequeños vídeos con la actualización de lo que hay nuevo en Geometry Nodes todas las semanas. Muy bien, vamos a empezar. Recuerden que estoy usando la versión 3.1 alfa del 9 de diciembre de 2021, todo lo que sale a partir de ahí lo vamos a ver en vídeos de actualización, como ya lo mencioné. Con GIF A pueden ver el menú para agregar nodos, digamos. Vamos a ir en el orden que están aquí, y vamos a irlos viendo por grupo. Primero atributos, color, curvas, primitivos de curvas, geometría y demás. Así que, bueno, vamos a comenzar con atributos. El primer nodo que tenemos es estadísticas de atributo. Aquí podemos conectar cualquier geometría y nos va a dar estadísticas sobre el atributo que conectemos en este en esta entrada. Entonces podemos, por ejemplo, conectar el índice. Tenemos que decidir sobre qué elemento nos va a dar el índice. Lo vamos a probar con puntos que serían los vértices. Y vamos a conectar esto aquí. En este caso hay float y vector. No hay íntegro, pero en float funciona también. Esto sería un número, o sea que entra un dato solo. Y si ponemos vector vamos a tener una entrada única, pero que transporta tres tipos de datos. Esto se usa para lo que son vectores. Esto, los que saben matemática, yo no soy, y esto es algo importante porque muchos creen que tenemos que ser súper genios matemáticos para poder usar Geometry Notes. La verdad es que yo no me considero muy bueno en matemática, o tengo estudios específicos en matemática, digamos. Pero con un poco de ingenio, digamos, y podemos buscar siempre información, podemos aprender. Y no es tan necesario. Siempre hay caminos alternativos a saber un montón de matemáticas. Algunos videos muestran un montón de matemáticas y cosas, y parece que todo fuera que necesita ser Einstein para poder entenderlo, pero no es así. En este caso tenemos un índice. Lo vamos a ver lo primero sobre esta geometría. Tenemos los ocho vértices que forman parte de nuestro cubo, que serían todas las esquinas, digamos. Entonces, ¿qué hace estas estadísticas de atributos? Justamente nos da estadísticas sobre los datos que estamos ingresando aquí. Entonces, por ejemplo, min, que en español sería la media. Para que estos datos se calculen, tenemos que conectarlo. Ya lo saben. Si no, para ahorrar, digamos, memoria, no se están calculando todos. Entonces, al usarlo, es computado. Y en este caso podemos ver que nuestra media es 3.5. ¿Qué es esto? Es la suma de todos los números que están ingresando, digamos, porque es una lista, ¿verdad? La suma de todos dividido por la cantidad que son. Entonces, si sumamos 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y lo dividimos entre 8, nos da 3.5. Luego tenemos median, que sería la mediana. Y lo que hace es, en este caso da lo mismo, pero no es que siempre son iguales, sino que es para este caso en particular. Para encontrar la mediana, tenemos que, porque en este caso tenemos algo ordenado, pero podría venir desordenado. Podrían ser las alturas en Z, o algo con ruido, o lo que fuera. Pueden ser valores todos diferentes. Pueden ser los de posición, o lo que fuera. Entonces, en la mediana lo que hace es, se ordenan los valores, y el valor que está en el centro es nuestra mediana. No importa si tenemos por ejemplo 0, 1 y 500, 1 es nuestra mediana, porque es el valor que queda en el medio. Y en el caso de tener un número par, o sea que dan dos números en el centro, por ejemplo 0, 1, 3 y 100, digamos, 1 y 3 son los valores que están en el medio, se suman, o sea 4, y se dividen por 2, y nos da 2. Luego tenemos la suma, que es bastante simple, se suman todos los valores, en este caso nos da 28. Tenemos el mínimo valor, también muy simple. 0, el máximo valor que hay en nuestra lista, en este caso es 7. Tenemos el rango, el range en este caso, y es la diferencia entre el mínimo y el máximo. Al máximo número de la lista le restamos el mínimo, y ese es nuestro rango. Y luego tenemos estos dos, que son un poco más complejos, y tampoco es que yo soy profesor de matemática, pero básicamente sirven para encontrar los puntos que se alejan de la media de un listado, digamos, están ahí por si los necesitan. Y con eso terminamos el primer nodo. Geometry Node se comporta un poco como si fuera una especie de línea de tiempo, en la que en este lugar mi cubo está en el centro, porque ahí es donde lo crea, ¿verdad? Si yo hago una transformación y lo levanto, por ejemplo, 0.5, quiero apoyar sobre la base. Esto sucede después del cubo, ¿verdad? Si yo hago cosas aquí entre medio, mi cubo todavía está en el centro, luego de este nodo ya está subido. Voy a agarrar otro set position, lo voy a volver a 0. Y supongamos que quiero animar mi cubo. Pueden haber muchas razones, ¿no? Pero si yo quiero obtener la posición que tenía aquí, como se comportan los fields, si yo conecto esto ahora, no va a ser nada porque es la posición del lugar en el que estoy conectando. Entonces, ¿cómo hago yo para usar la posición que tenía antes? Y ahí es que yo puedo capturar, puedo usar posición. Ahora vamos a ver un caso práctico. Es un vector, así me toma los tres valores. Y luego sí, este atributo lo puedo conectar aquí, que va a ser volver, reemplazar posiciones por las posiciones que estoy capturando en este momento. Entonces, conecto aquí y vuelve a la posición original, digamos, a esta, a este momento. Ahora, por ejemplo, esto puede ser útil si queremos hacer una animación, por ejemplo. Para que lo vean claro, voy a sacar esto de aquí, pero podría usar el mismo. Entonces tengo mi posición actual, porque es donde lo voy a conectar, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esto en el factor 0, que es la entrada de arriba. Vamos a conectar en posición. No pasa nada, ¿verdad? Y abajo voy a conectar mi posición capturada anterior. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo mezclo, paso hacia la parte 1, que sería la entrada de abajo. Mi cubo se va a mover hacia donde estaba antes, que es lo que estoy conectando aquí. Entonces, de esta manera vuelve al centro. Entonces decimos que capturar atributo básicamente es congelar el atributo en el momento en el que lo estamos haciendo, para luego utilizarlo en otra parte. Tenemos el nodo transferir atributo. Nosotros podemos transferir el atributo de un objeto a otro. Tenemos tres formas de hacerlo. Por ejemplo, si nosotros ponemos una esfera. Y yo quiero transferirle a este objeto, ¿de quién quiero transferir atributo? De nuestro cubo. ¿Qué quiero transferir? En este caso puse un vector. La posición, poner posición o setPosition. Voy a usar esta posición aquí. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar desde mi esfera, desde la posición que tiene cada uno de los vértices, el punto más cercano que tienen y ese es el que van a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro cubo tiene 8 puntos, solo se pueden ir hacia esos 8 puntos. Pongámoslo aquí y lo que pueden ver es esto. ¿Qué pasó? Todos los puntos que estaban más cerca de este punto se fueron ahí, acá. O sea que tenemos multiplicados en estos lugares varios puntos de la esfera. Si en vez de decirle a los puntos, que son esas cuatro partes, le digo a las caras, va a ir al centro. Utilice el centro de las caras y de los bordes también utiliza el centro en el caso de que los usen. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo caras, se van a los centros de las 6 caras del cubo. Y lo mismo pasa con bordes, van a los centros de los bordes. El que tengan más cerca, ¿verdad? Y bueno, así tenemos face corner, es lo mismo en este caso las esquinas de las caras y demás. Muy bien. Si tuviéramos una línea podríamos usar spline o lo que fuera. Muy bien. Eso es para el más cercano, ¿no? Ponemos más cercano y elegimos. Ahora, cuando usamos la cara más cercana interpolada, digamos, lo que va a hacer es respetar la posición que tienen, pero van a irse hacia la cara que tienen más cerca. O sea que en este caso, miren lo que sucede. Cada vértice se acercó a la cara que tenía más cerca, pero sin perder su diferencia entre uno y otro. Entonces tenemos este resultado. Algo que quiero explicar también es qué pasa cuando elegimos cualquiera de estas dos, cercano o cercano a cara interpolada, tenemos también esta posición desde la cual buscamos esa cercanía, digamos. Cuando no usamos nada, está utilizando la posición que tienen actualmente. Entonces parten desde ese punto a buscar el más cercano. Ahora, nosotros podemos afectar esto. Si yo agarro un nodo de posición, puede ser el mismo, pero de vuelta no quiero confundir. Y uso un vector de matemática. Y les agrego a todas mis posiciones, de repente, dos metros en x. Es decir que estoy empezando con mi esfera aquí. Cuando yo uso esto, fíjense, todos los puntos, la cara que tienen más cerca es esta. Entonces van a chocar contra ahí. Si yo lo pongo en negativo dos de x, la cara está acá, la esfera, digamos, básicamente. Prácticamente lo mismo que si yo alterara la posición de mi esfera. O sea, esto voy a sacarlo de aquí para que lo vean. Muevo mi esfera menos dos x metros. Pasa lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es como si la esfera estuviera dos metros hacia la izquierda de ella. Índice nos permite transferir atributos justamente utilizando el índice de ambos objetos. En este caso tenemos un cubo que tiene ocho vértices. Y lo que voy a hacer aquí es tomar un mesh line, simplemente. Y le voy a poner la misma cantidad de vértices. Voy a transferir el atributo posición a través del índice. Y de vuelta esto funciona igual. Si yo no conecto nada, es el índice tal cual está ahora, digamos. Así que vamos a conectar esto aquí. Aquí lo vamos a cambiar a punto, que serían los vértices. Entonces le va a transferir a cada vértice a través del índice. O sea, esto tiene, vamos a verlo, posición. Mi vértice con índice cero está en esta posición. El uno está en esta posición. Y obviamente para mí nuestra línea es diferente porque es una línea que va hacia arriba. Vamos a verlo primero. Así. Entonces yo le voy a decir, toma cada posición de índice y transferíla al cero. Le va a transferir al cero de este mesh. O sea que nuestro inicio se va a mover a esta posición. Y vamos a ver qué sucede. Como ven, tenemos el inicio fue al vértice donde estaba el vértice cero, uno y demás. Y estamos poniendo uno en cada uno de los puntos del cubo. Esto, como les digo, está en orden. Nosotros podríamos tomar índice. Y si le hacemos una operación matemática, solo para ver qué es lo que sucede. Vamos a ponerle ping pong en uno. Y vamos a conectar esto en nuestro índice. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy transformando el índice en algo que va de cero a uno y vuelve a cero y vuelve a uno. Solo tengo dos diferentes. Entonces les va a asignar solamente esas dos posiciones a todos los vértices. Es solo para que entiendan. No tienen que entenderlo perfecto desde ahora. Pero simplemente saben que aquí pueden afectar el índice para hacer una transferencia por índice. Pero a un índice alterado. Muy bien. Esto es interesante, por ejemplo, para hacer animaciones. Yo podría tener esto de vuelta a un mix RGB. Tengo mi posición nueva. Y mi posición vieja. Puedo conectar esto. O para que no se confundan lo voy a conectar así. Sería lo mismo. Y esto lo voy a poner en mi posición. Entonces, ¿qué pasa? Mi línea que está así como originalmente. Ahora va a ir tomando la posición del cubo. Y hace esto. Obviamente, si tenemos dos estructuras con la misma cantidad de índices. Vamos a lograr, digamos, que el resultado final, todos los puntos estén ocupados. Si esta línea tuviera menos, simplemente lo que va a pasar es que acá hay un punto que no está transfiriendo. Porque este índice es 7. Y este no tiene 7. Entonces, simplemente no lo transfieren. Lo mismo pasaría si tenemos menos. ¿Y qué pasa? Si tenemos más, les va a asignar a los últimos. Siempre el último valor que tiene. Yo tengo 13. Y fíjense como los últimos ya todos toman el mismo exacto valor. El caso de DomainSize es bastante simple de entender. Porque lo que tenemos aquí es... Vamos a usar una esfera. Lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo que nos muestra acá nuestra hoja de cálculos, digamos. Si ponemos un mesh, que es en este caso lo que estamos utilizando, vamos a ver todos los datos que están aquí adentro. Si yo conecto esto afuera, al viewer, perdón. Tenemos 482 vértices que nos dan nuestro domain en puntos. Vamos a conectar esto afuera para que lo compute. Y vemos que aquí tenemos 482 puntos. Esto es simplemente para poder utilizar estos datos en nuestro geometry nodes. Porque los podemos ver aquí, pero no tengo forma de tomarlo para usarlo. De repente yo quiero tener un valor por... Multiplico un valor por la cantidad de caras que tengo o lo que fuera. Entonces simplemente conecto a mi mesh. Tomo el valor de la cantidad de caras. Y esto lo uso para hacer algo. Lo mismo pasa si estamos utilizando una curva. Obviamente acá no nos va a dar nada. Porque no hay curva conectada. Pero si ponemos aquí línea. Conectamos y nos va a dar que tenemos dos puntos, que son el del inicio y el del final. Y splines, que sería la línea en sí, tenemos una. Bueno, lo mismo funciona para todos los diferentes. Cuenta las instancias que hay. Los elementos del mesh. Los elementos de la curva. O los elementos de un point cloud. Cuando tenemos puntos. Aquí no voy a entrar en un detalle muy específico. Porque son nodos que ya existían cuando hacemos materiales. En la ventana de shading. Pero voy a explicar un poco para qué funcionan. Para esto vamos a usar un setup básico. Tienes un grid con 100 divisiones. Digamos. Y un setPosition. Así podemos ver un poco de qué estamos hablando. Y también voy a usar un setMaterial. Voy a asignar el material por defecto que hay. Vamos a usar acá un posición. Y vamos a separarlo. En este caso lo puedo separar. Es lo mismo el RGB que el XYZ. Simplemente que esto es X. Rojo. Verde. Green. Verde. Es la Y. Y el B de blue. Es azul. Es Z. Conectamos aquí. Entonces podemos ver el eje. En valor. Digamos. Saliendo de este lugar. Para poder verlo. Lo voy a conectar aquí afuera. Esto ya lo vimos en la otra parte del curso. Lo expongo. Veo mis atributos salientes. Y voy a poner. Ver. Voy a ponerle algún nombre. Voy al shading. Traigo el atributo. Ver. Y conecto mi color a la superficie. Aquí estamos viendo. Posición. Eje X. Por eso vemos. Desde el cero que está en el centro. Valor cero para X. Aumenta hacia la derecha. En este punto está. En un. Gris con cincuenta por ciento de valor. Porque es. Cero punto cinco. A este punto llegaría uno. Todo. Y ahí. Y para este lado. Los números negativos. Siempre se ven negros. De cero para abajo. Todo es negro. Esto lo hago para tener un valor. Con el cual. Mostrar. Qué hacen estos nodos. Vamos a empezar con la rampa. Muchos ya lo conocen. Seguramente. Si trabajaron con algo de nodos. En. En Blender. Entonces tenemos. La. La rampa. Está limitada. Entre cero y uno. Solo va a leer la parte que sea. De cero a uno. Si yo. Conecto esto aquí. Y conecto esto afuera. En principio veo lo mismo. Porque no estoy cambiando nada. Y también está. Tiene un clamp. Que lo que quiere decir es que. Nada puede. De la salida. Nada puede estar abajo del cero. Ni arriba del uno. Por lo tanto. Todos los valores negativos. Van a quedar en cero. Todo lo que está abajo de cero. Va a permanecer en cero. Y todo lo que está por arriba de uno. Va a permanecer en uno. Vamos a hacer un combinar. Así. Vemos el valor también. Expresado en. Translación aquí. Ponemos en Z. Y vamos a ver cómo. Y vamos a ver cómo se levanta esto. Entre cero. Y cero punto cinco. Que sería. El punto más alto. Normalmente para trabajar bien con la rampa. En general. En general. Tratamos de. Ingresar valores. Que van entre. Cero y uno. Para poder. Justamente. Yo esto no lo estoy pudiendo manejar todo. Estoy. Solo tengo a partir de aquí. Porque los valores negativos. No entran directamente. Quedan afuera. En el rango. Entonces lo que sí puedo hacer es. Un map range. Que en algún otro momento lo vamos a ver más en detalle. Y voy a cambiar. Mi escala de cero. Menos cero punto cinco. Cero punto cinco. A una escala de cero. Cero a uno. Que es lo que toma. Entonces. Ahora sí. Esto es cero. Y esto es uno. Y por eso. Se levanta. Se pasa. Desde el valor cero. Hasta el uno. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Ahora yo. Acá puedo cambiar. Como esta escala. Incremente en este momento. Es lineal. Que lo que quiere decir. Es que. La relación. Entre lo que avanza. Y lo que sube. Es constante. Digamos. Nosotros podemos cambiar. Un poco eso. Por ejemplo. Si yo hago. Aquí ya llegó. Llegó a uno antes. Puedo agregar otro stop. Más adelante. Y decirle que baje un poco. Y así. Luego tenemos otros tipos. No voy a explicar todo el detalle. Pero bueno. Tenemos otros más. Este por ejemplo. Es más suavizado. Los cambios. Digamos. Suavizados. Tenemos también. Constante. Que tiene valores constantes. En vez de lineales. Son constantes. Esto es todo cero. Todo uno. Y todo este valor que puse acá. Que es. Cero punto cero. Tenemos is. Que también es una manera de suavizarlo. Y si luego queremos que la salida no sea cero a uno. Simplemente agregamos un nodo en matemática. Y podemos restarle de repente. Cero punto cinco. O lo que fuera. Bueno. Eso. Dependiendo de lo que queremos. O multiplicarlo. Para que sea. Sea más. Más. Pronunciado. Lo que estamos sacando. Bueno. Combinar RGB. En este caso. Es exactamente lo mismo. Funciona igual que el combinar x y g a z. Y lo que hace es. Combinar. Tres valores. En una línea sola. Para los. Entradas de color. O vector. La mezcla. Nodo de mezclar RGB. Tiene la función lógica de. Mezclar dos. Entradas de color. Tenemos que entender que. Cuando estamos en. Acá hay. Diferentes tipos de. De mezcla. Que no los vamos a ver. Porque. Ocuparía. Un tutorial completo. De un buen rato. Explicar cada una de las. De las formas de. De mezclado. Son parecidas. Si conocen. Programas como Photoshop. Y demás. Son las mismas. En realidad. Todos los programas. Usan las mismas. Porque. En realidad. Es una ecuación. Tenemos. Los. Los más comunes. Que pueden haber. Visto. Son multiplicar. Que lo que hace justamente. Es. Multiplicar. Uno por el otro. Y cuando usamos. Máscaras. Usamos máscaras. En blanco y negro. Porque. Y qué pasa. Lo blanco se muestra. Y lo negro no. ¿Por qué? Porque lo blanco. Está siendo. Multiplicado por uno. Entonces queda igual. Y lo negro. Está multiplicado por cero. Por lo tanto. Nos. No tiene valor. Tenemos además. Este factor. Que lo que hace. Es. Darnos. Qué porcentaje. Del de arriba. O del de abajo. Nos va a dar. Por ejemplo. Si yo pongo. Un color. Acá. Para que sea. Más fácil de ver. Vamos a exponerlo. Porque. Si lo expongo. En el de. En este. Que no es. Que no acepta color. Si no. Es gris. Me va a combinar. Los tres colores. En un solo valor. Y no es lo que quiero. Yo los quiero separados. Al de color. Le voy a poner. Ver. Dos. Vamos a ver. El shading. Y voy a cambiar mi. Variable. Ver. Dos. Por ahora. Me está mezclando. Blanco con blanco. Y factor cero. Está tomando solo este color. Si yo pongo rojo. Vemos rojo. Acá voy a poner azul. No vemos nada. Todavía. Porque el factor. Está en cero. O sea. Siempre que está. Contra la izquierda. O sea. El cero. El cero. Es el valor de arriba. Y a medida que movemos. Hacia la derecha. Le va agregando. Porcentaje de este. Y bajando. Porcentaje de este. O sea. Por ejemplo. En cero punto veinticinco. Yo tengo. Cero setenta y cinco. De este valor. Y tengo. Cero veinticinco. Del azul. A medida que. Aumento hacia este lado. Me va a dar. Más azul. Más azul. Hasta llegar. A cien por ciento. Del de abajo. Y bueno. Después. Es. Lo mismo. Pero con diferentes. Eh. Formas. Por ejemplo. Esto es agregar. Entonces. Si al rojo. Le agrego. Cien por ciento. De azul. Me da color magenta. Y le agrego menos. Termino. En rojo puro. Podríamos hacer un tutorial. Específico. Con esto. Y ver para qué. En qué casos. Es más común. Tenemos también. Separar RGB. Por ejemplo. Si yo. Me voy aquí. Más o menos. Y aprieto. Sobre nuestro color. Tenemos. En el RGB. Que es. Justamente. Separar RGB. Tenemos valor cero. Para rojo. Vamos a hacer un color. Un poquito más. Un poquito más. De verde también. Cero veinticinco. En verde. Cero en rojo. Y cero cincuenta. En azul. Verdad. Entonces. Yo conecto esto aquí. Y ahora tengo. En mi rojo. Tenemos cero. El valor que trae aquí. En mi verde. Tenemos cero veinticinco. Cero veinticinco. Está puesto en este lugar. Y el azul. Tenemos cero punto cinco. Lo que quiere decir. Que tenemos. Los valores que tiene. Este color. RGB. Separados. En tres canales diferentes. Y cada uno mantiene su. Su. Su valor. Por último. El color. Tenemos. La curva. RGB. En nuestro caso. De menos uno a uno. Y. Menos uno a uno. El i. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Una matemática. De vector. Y le vamos. A sumar. Cero punto cinco. Esos dos. Entonces. Tenemos. Nuestros valores. De cero a uno. Que es lo que toma esto. Así lo pueden ver. Más claro. Cuando lo explico. Z no tiene. Valor. Porque está en cero. Digamos. El plano no tiene. No tiene valor en Z. X. Tiene el valor. Cero a uno. Y. Tiene cero a uno. Yo puedo. O usar. C. Que sería combinado. Y alterarlos. Los dos. A la misma vez. De la misma manera. Voy a hacer una cosa. Voy a separar acá. RGB. Vamos a probar primero con X. Conectado a nuestro Z. ¿Para qué? Para que tome el valor de X. Vamos a verlo primero. El valor de X. ¿Vale? Este es el valor de X. Que va de cero a uno. Entonces. Si yo lo conecto. En mi posición. Eh. Poner posición. Y lo uso ahí. Va a hacer que. Esto esté en cero. Y esto aquí. Este en uno. De altura. De cero. Ahora miren qué pasa. Si yo. El combinado. Lo altero. Aquí. Va a ser lo mismo. Para X. ¿Verdad? Y. Veamos qué pasa con. El caso de. De. Y. Que obviamente. En realidad lo va a hacer. En este sentido. Pero. También le va a hacer. La misma curva. Fíjense. Estás alterando a los dos. A la misma vez. Ahora. Vamos a volver esto a hacer. Y ahora vamos a probarlo. Yo en el canal. R. Que sería. Mi rojo. Voy a hacer una alteración. Y estamos. Como estamos usando el verde. Van a ver que. No va a pasar nada. Entonces. Yo puedo usar. Para mi. R. Estoy haciendo esta curva. De aquí. Y vamos a hacer para el. Verde. Una curva distinta. Así. Entonces. Fíjense. Como podemos tener. Dos curvas diferentes. En canales diferentes. Estos. Valores. En la posición. En la que está nuestro. Nuestro manejador. De repente. Queremos hacer algo. Centrado. Entonces. Ponemos. X. 0.5. Por ejemplo. Y lo llevamos ahí. Bueno. Eso dependerá. De lo que están haciendo. Se pueden agregar más. Están también. Qué tipo de manejador tienen. Si es vector. Automático. El vector nos permite hacer. Ángulos rectos. Bueno. Y como ven. La. La curva copia lo mismo. Porque lo estamos usando. Para posicionar nuestros. Vértices. En. En el eje. Z. Si quisiéramos manejar nuestra línea. Sin hacer este cambio. Tenemos la posibilidad de cambiar esto. Acá tenemos mínimo y máximo a ver en nuestra pantalla. Y usar clipping. O sea. Quiere decir que. No nos pasamos ni de este máximo. Ni de este mínimo. Para abajo. Podemos. Eh. Sacar eso. Podemos poner esto. En. Menos 0.5. Esto en 0.5. Que es nuestro valor. En los ejes. Cuando esto no está. Sacamos esto. Y. Y aquí. Vamos a. Eh. Reiniciar vista. Entonces. Ahora. Nuestro punto. Nuestro 0. Está aquí. Y tenemos. Hacia arriba y hacia abajo. Y qué pasa. Vamos a borrar eso. Y. Aquí yo puedo manejar la curva. Como pueden ver. En otra escala. En la escala de. En la escala de valores que yo. Tengo ganas. Digamos. O yo quibro. Y el clipping. Justamente no nos permite pasarnos. Ahí. Para. En el máximo. Si yo lo saco. Por más que no lo vea. Puedo seguir. Hacia arriba. Digamos. Vamos a seguir con. Primitivos de curvas. Vamos a. Tomar primero. Eh. Segmento. Bessier. Que es. Prácticamente. Lo mismo. Que si pusiéramos. Aquí. Un curva. Bessier. Vamos a esconder esto. Un segundo. La misma curva que ven ahí. Conectamos acá. Y tenemos exactamente lo mismo. La diferencia es como la manejamos. ¿Verdad? Tenemos. Dos maneras de hacerlo. Ahora lo. Lo vamos a explicar. Y la resolución. Que es. Igual que la resolución de la. Curva Bessier. Si yo lo bajo. Por más que tiene. Dos puntos de control. Y. Dos manejadores. Nosotros podemos ver. Resolución. Digamos. Sobre la curva. En este caso. Está empezando. Podemos ver el inicio. Está en. Menos 1x. Que está aquí. El. Manejador. De ese punto. Está en. Menos 0.5. Y. 0.5y. Por lo tanto. Está. Por aquí. Del otro lado. En 0. El manejador. O sea. Está tirado así. De abajo. Y el punto de control. Está aquí. Esto lo podemos cambiar. Obviamente. Si yo corro. El manejador. Que está aquí. Centrado. De este punto. Hacia arriba. Esto se va a doblar. Hacia arriba. Por ejemplo. En I positivo. Y bueno. De esa manera. Pueden manejar la curva. En estas entradas. También se puede conectar. Cosas. Como por ejemplo. Si yo. Yo puedo agregar. Objeto de afuera. Y voy a usar. Su. Posición. En nuestro manejador. De la izquierda. Entonces. Ahora yo. Moviendo el. Empty. Muevo el manejador. Porque copia su posición. La diferencia. Con el offset. Es que. El manejador. Está. No es la posición absoluta. Sino. En base. A su controlador. Digamos. Al punto de control. Entonces. Si este punto de control. Está. En menos. Uno. Y yo esto. Lo pongo en cero. Van a estar exactamente. En el mismo lugar. Si esto le agrego. Ahora. A 0.5. En realidad. Su. Su. Ubicación. Sería. Menos. 1x. Porque parte desde aquí. Y. Además. Tiene. Un 0.5. En y. O sea. Está. Por aquí. En curva. Círculo. Podemos definirla. O por un radio. O sea. Un tamaño. Un radio. O en puntos. Que es bastante complejo. Lo que tenemos. Son tres puntos. Que definen un círculo. Punto 1. Punto 2. Punto 3. Y nos da la posición. Del centro. Para que podamos usarla. De repente. Para girar. De repente. Esto. Sobre sí mismo. Podemos usarlo. En el vector. Como centro. Este. Tenemos una resolución. Igual que en el otro. Y lo interesante de esta resolución. Es que. En este caso. Podemos hacer triángulos. Justamente. O cuadrados. O. Lo que sea. Hexágonos. Octágonos. O sea. Los puntos. También tienen acceso. Para modificar. Desde afuera. Tenemos curva línea. Se comporta muy parecido. Tenemos puntos. El de inicio. Y el del final. Para definir. En este caso. Tenemos una línea. Está. A cero. El inicio. Desde el punto. Que está ahí. Y. Arriba. El segundo punto. También se puede hacer. Con una dirección. Y entonces. Lo único que definimos. Es. Hacia dónde. Está apuntando. Que en este caso. Sería apuntando. Totalmente vertical. Hacia el lado. Uno. Hacia la posición. Uno de I. De dónde empieza. Su origen. Y después. Tenemos un largo. Tenemos el espiral. Aquí tenemos. La resolución. Que también hay que. Recordar. Que hay que multiplicarla. Por la cantidad de rotaciones. Porque. Hace. Esta resolución. En cada una de las rotaciones. Acá tenemos dos rotaciones. Fíjense. Como. Tenemos. 65 puntos. Que serían. 64. Más el cero. Tenemos un radio inicial. Que es donde va a estar el punto. Si lo miramos desde arriba. Fíjense. Como está en uno. Que sería. Acá está. La línea. Digamos. Del uno. Entonces. El radio empieza en uno. Y termina. En dos. Justamente. Que es lo que tiene puesto acá. Si yo cambio esto a tres. Va a estar ahí. Y así. Y luego tenemos la altura. Que es justamente. Hasta que. Altura llega. Ahí vemos. Como llega. El. Segundo metro. Digamos. El segundo valor. Podemos. Invertirlo. Que lo que haría. Es cambiar el sentido. En este caso. Está yendo. En sentido horario. Si yo lo invierto. Va en sentido antihorario. Es interesante. Ver que. También podemos. Si yo esta altura. La dejo al cero. Y le doy una vuelta. En algunos casos. Esto puede servir. Ponemos el mismo. Diámetro. Tenemos un círculo. Pero está abierto. Y en. Hay. En situaciones. En las. Esto es bastante. Es útil. Lo vamos a ver. En algún otro momento. Y después. Con la rotación. También. Podemos. Justamente. Eh. Tener esta. Animación. Digamos. Que. Que abrimos. Cuadratic. Vecía. Esto se comporta. Un poco. Como los NURB. No se si. Si lo conocen. No se bueno. Pero ponemos. Tres puntos. Y esto define. Una. Una curva. Digamos. En este caso. Tenemos el punto 1. Menos 1x. O sea. Está exactamente ahí. Tenemos el punto 2. En 1x. Que está ahí. Y tenemos el medio. Que está. En este punto de aquí. Y. Los manejadores. En este caso. Están. En la línea. Que describen. Entre los tres puntos. O sea. El manejador de esto. Estaría. Si lo pudiéramos ver. Más o menos por aquí. Supongo. Y el otro. En esta línea. También. Tenemos una solución. Un cuadrilátero. Aquí tenemos. Un cuadrilátero. Donde tenemos. Formas un poco más. Complejas. De llegar. Con nuestras. Líneas anteriores. En este caso. Tenemos un rectángulo. Que puede tener. Diferente. Largo. Que ancho. Tenemos. Paralelogramo. Trapezoide. Cometa. Y. Puntos. Donde podemos definir. Cada punto separado. Tenemos la estrella. Que conectamos. Y tenemos. En la estrella. Podemos definir. La cantidad de puntas. Que tiene. Tenemos el radio. De. De. Los puntos internos. Digamos. Que son estos. Está a un metro. Y tenemos el radio. De la parte de afuera. Si los ponemos cerca. Obviamente. Va a quedar como un círculo. Y luego. Tenemos un. Una torsión. Digamos. Que justamente. Los gira. A los puntos interiores. En un sentido. Horario. Antivorario. También. Una salida. Que. Selecciona. Los puntos. De afuera. Para. Poder utilizar. De repente. Vamos a. Solo. Para que lo vean. En los. Nodos. Que tienen. Selección. Podemos conectar. Esto directamente. Ya están. Seleccionados. Los puntos de afuera. Para hacerlo. Simple. Digamos. Y movemos. Solo. Esos vértices. Pasamos a esta parte. Que va a ser un poquito larga. Porque tiene un montón de nodos. Todos estos nodos son. Utilitarios. Digamos. Para. Las curvas. Para los primitivos de curvas. Que recién vimos. El largo de curva. Que simplemente. Nos da en valor. Que tiene esta curva. Como podemos ver. Dice 1. Si yo esto lo cambio. 3.4. Me va a dar. Largo. 3.4. Es simplemente. Para utilizar. El largo de la curva. En alguna. Operación. Tenemos curva mesh. Tenemos una curva. Y le voy a agregar. Una curva. Círculo. Con un radio. Mucho más chiquito. Y. Lo vamos a conectar. En el perfil. Que el perfil. Sería. Que. Esto hace que. Esta curva. Que es un círculo. Recorra. La otra. Formando. Un objeto. Con mesh. Lo conecto aquí. Vamos a verla. Primero. Por separado. Así. Va a recorrer. La otra. Formando. Un cilindro. Sin tapa. Tenemos convenientemente. Llenar tapas. Y. Nos genera. Tenemos. Llenar curva. Que. Es. Exactamente. Eso. Y bastante simple. Tenemos. Nuestra curva. Voy a hacerlo. Un poquito más grande. Tenemos. Nuestro círculo. Lo único que hace. Agregarle. Cubrirlo. Digamos. Lo transforma. En mesh. También. A la vez. Lo podemos hacer. Con triángulos. O con. Un endgon. Que sería. Una sola cara. Tenemos. Revert curve. Que es bastante simple. Lo que hace. Es. Invertir. El inicio. Y el final. O sea. La dirección. Hace eso. Tenemos la selección. Donde podemos elegir. Qué puntos de esa curva. Van a ser invertidos. Su dirección. Digamos. Y led curve. Que sería. Básicamente. Como. Redondear. Las. Las puntas. Digamos. Como un bevel. Vamos a verlo con. Un. Círculo. Pero de cuatro. Lados. Tenemos estas esquinas. Digamos. Si yo. Agregó esto aquí. Ahora. Tengo un radio. Aquí. Me puedo pasar. Como ven. Pero también. Tengo esta. Limitar. Que. Hace que no se pueda pasar. Digamos. Del límite. En el caso del BSI. Solo dos puntos. Se generan. De cada esquina. Digamos. Entonces. Tenemos. Esta forma. Digamos. Como truncada. Y en el poli. Tenemos. Si resolución. Y podemos. Aumentarla. Incluso. Y ahí tendríamos. Si después usamos. Por ejemplo. Algo que ya vimos. Curve to mesh. Lo usamos en la línea. Y hacemos esto. Podemos tener. Un objeto con bevel. Digamos que. Por ahora. No hay. Tenemos. Trim. Que sería. Como cortar. Conectamos. Una línea. Tiene que ser. Una línea abierta. No puede ser. Cíclica. Como en el caso. Del círculo. Si yo conecto. El círculo. Vamos a darle. Más por resolución. Y vamos a usar. El trim. Y vamos a ver. Que no pasa nada. En cambio. Se lo utilizo aquí. Por respecto. Y lo que hace aquí. Es simplemente. Colocar. Estamos. 0 a 1. En valor de 0 a 1. Sería el factor. De la. De la curva. En este caso. Estamos usando factor. Y yo le puedo decir. Que. Mi. Mi punto final. En vez de estar a 1. Este a 0.8. Por ejemplo. Entonces. Lo que hace. Es eso. Es como recortar. La línea. Desde el. Desde el final. O desde el principio. Lo mismo puede pasar. Pero. Simplemente. Que. Lo calculamos. Con el largo. Entonces. Esta mide. 3.4. ¿Verdad? 4. Y si queremos. Lo podemos hacer. Que empiece. Más arriba. A 1.3. Es. Simplemente. En vez de factor. Largo. Muy bien. Para explicar. El sample curve. Tenemos. Una fleche. Que es esta. Que está ahí. Está siendo. Instanciada. En una espiral. Que es. Simplemente. Está para formar. Un semicírculo. Entonces. Ahora. Cada una. De esas flechas. Apunta. En. Positivo. X. Y está. Instanciada. Sobre. Una curva. Los podemos usar. Como ya estamos. Empezando a ver. En varios nodos. De curvas. Podemos usarlo. Tanto con factor. Como con. Con el largo. Yo ahora voy a usar. Un nodo. Que todavía. No lo vimos. Pero. Lo vamos a ver. Más adelante. Entonces. Pongo. Que mi. Mi rotación. Se alinee. Con esa tangente. Y conecto. Esa rotación. En mis instancias. En principio. No queda. Exactamente. Claro. Lo que está pasando. Como yo estoy en factor. Lo que sale por aquí. Es lo que indica mi factor. Mi factor. Está indicando. El lugar. Cero. De mi curva. La tangente del círculo. Es una línea. Que toca el círculo. En la misma dirección. En la que están. Apuntando. Digamos. Cada uno. De los. Controladores. En este caso. En el primero. Pasa así. Por eso. Lo tenemos ahí. En este caso. Nos está dando. Porque tenemos. El factor cero. A todos los puntos. La tangente. La tangente. Del primer. Eh. Punto. De control. Si yo avanzo. La flecha. Se va a ir. Doblando. Digamos. Y en el punto uno. Estaría. Alineados. Todos. Pero con este. Y yo no quiero. Que sean. Todos. Con el mismo factor. Digamos. Entonces. Lo que puedo hacer. Es. Agarrar mi factor. Justamente. De esa línea. Y conectarlo aquí. Entonces. Que voy a hacer. Le voy a decir. Que para cada. Por ejemplo. En el punto cero. Me de. Tangente. Como esto es un field. Puede. Tener un campo. Digamos. En el punto cero. Me de. La tangente cero. En el punto uno. Me de. La tangente uno. Y así. Sucesivamente. Hasta el final. Entonces. Si conectamos. El factor. Van a ver. Que cada. Punto. Se alinea. Tiene la tangente. Que le corresponde. A esa parte. De la línea. En el caso. De la normal. Es. Simplemente. La línea. Perpendicular. A la tangente. Por lo tanto. Si esta. Si esta. Es nuestra. Tangente. Nuestra. Normal. Digamos. Sería. Si. Entonces. Si conectamos. Normal. En vez de. Tangente. Este. Nos va a dar. Justamente. La normal. De ese punto. Obviamente. Tenemos que usar. En este caso. El factor. Porque si no. Nos lo va a dar. Del lugar. Al que le estamos pidiendo. Danos la normal. De. 0.5. Entonces. Que sería. Este centro. Aquí. Están todas. Apuntando hacia arriba. Que es. La normal. De este punto. Y para posición. Es básicamente. Lo mismo. Si yo. Puso. Set position. Que va a reemplazar. La posición. De todo. Y uso. La posición. Aquí. Fíjense. Como todas. Se van. A la posición. 0.5. De nuestro. De nuestra. Curva. A la posición. 0. A la posición. 1. Básicamente. Nos está. Dando. Aquí. Y. La posición. Del punto. Del que le indicamos. Lo mismo. Se puede hacer. Con. El largo. Y luego. Digamos. A un metro. ¿Cuál es la posición? A un metro. Del inicio. Es. Lo mismo. Para tangente. Y normal. Nos va a dar. En vez de. Factor. 0.1. En. Largo. Específico. Vamos a dar. Curva. A puntos. Ahora. Que es. Algo. Un poco. No muy. Distinto. Vamos a utilizar. Primero. Curva. Punto. Vamos a sacar. Esto de aquí. No lo vamos a. Mostrar. La curva. Aquí. Puntos. Donde. Luego. Estamos. Instanciando cosas. Y. Simplemente. Tenemos. La tangente. La normal. Y la. Rotación. De. De esta. Espiral. En este caso. Nos está dando. Los valores. Ya. Calculados. O sea. Es como. Si tuviéramos. Conectado. El factor. Por eso. Mostré. El otro. Entonces. Qué pasa. Si yo uso. La misma. Lo mismo. Que hicimos recién. Alinear. Eh. Nuestro. Euler. A un vector. Y lo vamos a alinear. A la tangente. Y vamos a conectar esto. En la rotación. Y tenemos. Justamente. Lo mismo. Que hicimos recién. La normal. Nos da la normal. Y tenemos también. Un campo de rotación. Que es. Simplemente. Hecho. Para. Hacer las cosas. Más simples. No utilizamos. Ningún nodo. Ni nada. Eh. Directamente. Y tenemos. Toman las. Instancias. Toman la rotación. De nuestros puntos. En este caso. Estamos usando. Una cuenta. Digamos. Para hacer. La cantidad. De instancias. Si. Aumentamos. Y disminuimos. Obviamente. Es como estar. Está distribuyendo. Puntos. En esa línea. Podemos hacerlo también. Por un largo. Cada cuanto. Queremos. Una instancia. Y después. Tenemos una forma. Que es evaluada. Pero. Sirve solo para. NURB. O Bessier. En este caso. Vamos a usar. Un segmento. Bessier. Y vamos a ver. Como. Usando. Evaluar. Lo que hace. Es tomar. La resolución. Y agregar. Y agregar. Un punto. En cada uno. De esos puntos. De resolución. O sea. Que esto. Manejaría. Digamos. La cantidad. De puntos. Que hay. Muy bien. Muy bien. Estos dos. Los vamos a ver juntos. Son. Resample. Curve. Subdivide. Curve. Tenemos un círculo. donde están instanciados. Unos cinco esferas. Para que se puedan ver bien. Los puntos de control. La diferencia aquí es. Resamplear. Es. Básicamente. Seguimos. Con la misma estructura. Del círculo. O sea. Que. La resolución aquí. Sería. La de este círculo. Pero. Podemos. Distribuir. Nuevos puntos de control. En ese círculo. De acuerdo a este valor. Entonces. Que pasa. Por más que yo tenga acá. 100. Luego. Yo pongo este aquí. Y con esa misma estructura. Pero. Voy a. Distribuir. Solo. 10. Y es importante. Lo de la resolución. Por ejemplo. Luego. Mi. Conteo. Va a seguir. La estructura. No la cambia. Simplemente. Lo que hace es. Cambiar. La cantidad. Como vimos también. En. Curve to points. Tenemos. Diferentes formas. De. Hacer el resampleo. Si. Si lo hacemos. Por conteo. O sea. Cantidad. Si lo hacemos. Dependiendo. De. A cuánta distancia. Queremos. Uno del otro. O sea. Que medimos. A cuánta distancia. Están. Y después. Tenemos. El evaluado. Para el caso. Del Bessier. Si agarramos. Una línea. Y ponemos. Evaluado. Lo que va a hacer. Es. Asignar un punto. Eh. Basándose. En la resolución. Que tiene. En el caso. De subdividir. Lo que hace. Es. Cortes. Agrega. Uno más. En el medio. Y si. Lo vuelvo a hacer. Agrega. Dos. Entre medio. De cada uno. Punto control. Bien. Aquí vamos a ver. Cuatro. Nodos a la vez. Porque están muy relacionados. Tenemos. Son todos relacionados. A los manejadores. Y en este caso. Vamos a usar. Uno que cambia. El tipo de curva. Que tenemos. Acá. Esta es una curva. Poli. Normal. Y vamos a cambiarla. De poli. Digamos. A Bessier. Son los primeros que hacemos. O sea. Que ahora tienen. Manejadores. Luego podemos poner. El tipo de manejador. Si es. Automático. Libre. Vector. Vamos a poner aquí. En este caso. Estoy afectando solo. Al manejador izquierdo. Si lo dejo en vector. Va a seguir igual. Porque sería. Sería. Recto. Digamos. Si yo. Cambio. Puedo afectar. O a uno. O al otro. Seleccionar los dos a la vez. O ninguno. Los dos a la vez. Ahí. Y ahora lo puedo cambiar. Por ejemplo. A automático. Tenemos también. Puntos aquí. O sea. Que aquí. Hay manejadores también. Luego tenemos. Cambiar la posición. De los. De los. Manejadores. Izquierdo. Derecho. En este caso. No funcionan. Los dos a la vez. Se puede hacer. Una vez. Para el izquierdo. Y otro. Para el derecho. Por ejemplo. Entonces. Esto lo puedo mover. Los manejadores. Izquierdos. Digamos. Y manejadores. Derechos. Y lo que tengo aquí. Es las posiciones. De esos. Manejadores. En lo que sería un campo. Es parecido a lo que sería posición. Pero en este caso. Es específico. De. Manejadores. Izquierdos. Manejadores. Derechos. Le podemos decir. Que solo nos afecte. Solo nos afecte. Al punto de control. Correspondiente al índice 1. Entonces. Pueden ver. Que solo 1. Aquí se está moviendo. Muy bien. Eso. Terminamos con eso. Lo que queda aquí. Es. Más allá. De todos estos. Nodos. De los. Manejadores. Tenemos. Este. Que nos permite. Simplemente. Cambiar también. Una curva. De Bessier. A Nur. O. Poly. Muy bien. Acá. Vamos a ver. Set. Spline. Cyclic. Y. Is. Spline. Cyclic. Cuando vemos un círculo. En el viewer. Vemos que es un punto de control. Pero vamos en el spline. Tenemos. Marcado. Cíclico. Que quiere decir. Que el final. Se vuelve a conectar. Con el inicio. Tenemos este nodo. Que lo que nos permite. Es. Abrir. Esa. Ese cíclico. En este caso. Lo conectamos aquí. Por defecto. Está destildado. Por lo tanto. Ya no es cíclico. Y como pueden ver. El último segmento. Se rompió. Aquí. El último vértice. No se vuelve a conectar. Con el primer. En este caso. Por ejemplo. El cortar curva. No funcionaba. Con un cíclico. Lo podemos abrir. Para hacer. Para poder cambiarlo. Cíclico. Y este es simplemente. Un boolean. Que nos dice. Si la. Si el objeto. Es. O no es. Cíclico. Para hacer. Selecciones. De lo que fuera. Por ejemplo. En este caso. Lo conectamos. A un. Nodo. De. De. Set position. Lo estamos usando. En la selección. Es. Cíclico. Por lo tanto. Si no es. Cíclico. No lo va a afectar. En nuestro caso. No es. Cíclico. Entonces. No. No hace nada. Y si usamos. En el caso. Cíclico. No lo movemos. Funciona. Esto sería. Básicamente. Para separar. Lo que es. Cíclico. En una selección. Muy bien. Seguimos con estos. Nodos de aquí. Vamos a ver. Son relacionados. A los parámetros. De las curvas. También. Y. Ya hemos visto. Prácticamente. Esto. Simplemente. Que están en nodos. Separados. En el caso. Este. Ya lo vimos. Sample curve. Donde. Obtenemos posición. Tangente. Y normal. Basados. En un factor. O. El largo. De la curva. Donde. Normalmente. Conectamos. El factor. Que está. Justamente. En este nodo. Que ahora. Lo vemos. Un poco más. En profundidad. De aquí. El factor. Que va. De 0 a 1. En la línea. Nuestra curva. Entonces. Al utilizarlo aquí. Obteníamos. En vez de la tangente. De un lugar específico. De la curva. La tangente. Para cada uno. De los puntos. Que pasa. Si yo uso. Esta tangente. Para alinear. Mi rotación. Aquí. Me quedan así. Verdad. Están alineados. A la tangente. De la curva. Si yo. No quiero tener este nodo. O solo estoy usando la tangente. Si quiero. Puedo utilizar. Este nodo. Este campo. Directamente aquí. Y es exactamente lo mismo. También la diferencia. Es que este. Yo lo puedo tener. De una curva. Específica. Y este es. Del lugar. Al que lo conecto. Siempre. Yo aquí. Estoy tomando valor. De esta curva. Específica. Y lo podría usar. En otro lugar. En cambio. Este. Tendría que capturarlo. Para usarlo. En otro lugar. Este es un poco más específico. Que podemos hacerlo. Por el largo. O un lugar específico. Del factor. Y este. Bueno. Ya es así. En el caso de. Tilt. Ya vamos a agregar. Un nodo más. De los que nos están quedando. Que es. Justamente. Set. El tilt. De la curva. El. Lo torcido. Digamos. Sería. O la inclinación. De alguna manera. Pero es. En realidad. Es la rotación. Que tiene. Sobre sí mismo. la foto. Vamos a verlo. Corp to mesh. Vamos a hacer otro. Círculo. Para checarlo un poquito. Y vamos a ver como si. Ahora cambiamos nuestro tilt. De la curva. Nuestro. Objeto rota. Digamos. La curva. Rota. Sobre sí misma. Aquí simplemente es un campo. Donde tenemos. La rotación de cada uno. Y vemos. Nuestra curva. Vamos. Punto de control. vemos que hay un valor para tilt y ese valor lo tenemos aquí también. Por ejemplo esto no tiene por qué ser en orden, aquí están todos a la vez con el mismo valor pero si ponemos factor por ejemplo que sería 0 a 1 en nuestro tilt va girando digamos como pueden ver a medida que avanza, al final nos queda esto totalmente girado y el primero 0. Muy bien, terminando con estos últimos nodos tenemos valores que ya vimos, no sé si terminarán de de repente unirlos estos son los puntos que tiene la línea, el índice, el largo, el factor, cosas que ya vimos en otros lados las tienen aquí separadas también. Vamos a ver setCurveRadius o definir el radio de la curva, esto es por punto entonces si nuestro objeto que estamos haciendo no tiene puntos entremedio no va a funcionar digamos por lo tanto vamos a utilizar aquí resampleCurve y le vamos a poner un valor allí entonces antes de convertirlo en mesh porque esto afecta a curvas nada más vamos a poner esto aquí, vamos a buscar nuestro parámetro que nos da el factor vamos a usar una curva Cloud, entonces conectamos nuestro valor 0 a 1 y vamos a conectar esto en nuestro radio entonces qué pasa, le está dando un radio de 0 al principio de nuestro factor y de 1 en la parte 1 de nuestro factor de la línea, acuérdense que el factor va de 0 a 1 entonces ahora yo puedo manejar un poco el perfil de esta línea aquí en esta curva, entonces podemos crear digamos lo que agarramos aquí de esta manera definimos el radio basado en el factor en este caso y la selección simplemente puede dejar fuera parte del objeto si yo creo una máscara y le digo que solo afecte Z mayor de 0.5 o sea va a pesar por aquí y esto lo pongo en mi selección al resto de lo que está abajo de 0.5 no lo toca, lo deja en 1 que es por efecto de vuelta les puede pasar que no funcione y no entiendan bien qué pasa si esto no tiene resolución aquí, no tiene apuntos a los que asignarle un radio así que no se ve nada, tenemos que tener suficiente resolución para que eso se vea los próximos dos nodos son Spline Resolution y Set Spline Resolution y solo afectan curvas BC o NURB en este caso lo que hace es reemplazar la resolución o darnos el número de la resolución en este punto si conectamos esto aquí y bajamos la resolución pueden ver cómo cambia y aquí tenemos resolución por ejemplo si quisiera por ejemplo matemática dividir por dos nuestra resolución esto a medida que yo lo cambio lo que hace es tomar la mitad de ese valor y reemplazarlo solo para que entiendan de qué se trata nos quedó pendiente este nodo que es Handle Type Selection y lo que hace es básicamente seleccionar o uno o el otro de un tipo y aquí nos da simplemente un boolean para seleccionar todos los manejadores que cumplan con esta condición para hacer alteraciones el Endpoint Selection lo que hace es seleccionar justamente desde el final o desde el principio una cantidad de vértices y eso generamos una selección en este caso estoy tomando solo el último y el primero los muevo hacia arriba si tomo dos del principio digamos tomo dos y dos del final tomo dos al final y simplemente para hacer selección muy bien vamos a pasar ahora a lo que es Geometry Geometría estamos en este menú tenemos el Bounding Box es básicamente lo mismo que tenemos en Blender siempre genera una caja entonces si yo conecto esto a mi Bounding Box y conecto la caja afuera podemos ver que es la caja que contiene todo digamos con la mínima expresión posible pero que contenga todos los objetos en el mínimo y el máximo tenemos los valores mínimos y máximos de cada uno de los ejes hay diferentes usos para esto si estamos generando un objeto que cambia de tamaño con esto podemos seguir manteniendo la información sobre las dimensiones de ese objeto y de repente exportarlas para hacer una textura de repente hay un objeto que necesita la información sobre los otros para estar envolviéndolo o bueno se pueden encontrar usos prácticos para esto también tenemos también el Convex Cal que ya lo vimos un poco cuando vimos modificar objetos que lo que hace es envolverlos también con la mínima expresión y sin permitir digamos las partes como que van hacia adentro o sea siempre está manteniendo líneas rectas entre los puntos máximos de los objetos podemos ver así lo que sucede en este caso desde el punto más externo de este objeto hasta el punto más externo de este y lo mismo en todos los ejes es como a veces digo es como una tela o una sábana o un envoltorio que atrapa todos los puntos o sea que nada queda más afuera digamos eso y no permite digamos que nunca vaya hacia adentro digamos por eso se llama Convexa digamos tenemos borrar geometría bastante simple de entender lo que hace es elegimos qué elemento seleccionamos parte de ese elemento y podemos seleccionar si es todo o solo caras y bordes o solo caras vamos a una prueba en este caso seleccionamos aquí por defecto borra todo ahora creo una máscara basada en Z donde lo mayor de 0 o sea para arriba en Z va a ser borrado por lo tanto me quedo con la parte de abajo del círculo y lo mismo se puede hacer con índices y podemos ver como si borramos lo menor de 0 no estamos borrando nada pero a medida que aumentamos aquí vamos viendo como se van borrando lo mismo podemos hacer con con caras o un número específico y ahora podemos ver como borra la cara correspondiente al índice tenemos un nuevo nodo que es lo que hace es transformar lo que sea que conectemos en instancias y puede servir para crear como una colección al conectar los varios objetos a y transformarlos en instancias por ejemplo un uso práctico en este caso tenemos tres instancias y conectamos esto en un campo digamos donde podemos instanciar es un grid en este caso instanciamos y primero tenemos todas juntas porque así llegan pero acá tenemos el seleccionar instancia que lo que hace es que siempre tome una de las instancias que le están entrando y ahí tenemos por ejemplo esto que no sería posible si no lo hacemos instanciado porque esto funciona solo en instancias yo me tripo proximity lo que hace es darnos la distancia entre un objeto objetivo target en este caso estoy trayendo esta esfera desde afuera digamos para hacer una prueba para una muestra y lo que hace en este caso le estoy diciendo que calcule la distancia desde las caras de esa esfera a la posición del objeto en este caso es este que tengo acá por defecto esto es como si tuviera la posición conectado ahora vamos a ver un ejemplo nos da también la posición del objeto por si necesitamos en este caso usé algunos valores para hacer este ejemplo ahora les voy a mostrar bien cuando muevo mi esfera y se acerca lo suficiente este grid cambia su posición en positivo z lo que estoy haciendo es tomar la distancia obviamente acá está más cerca la distancia sería menor pero estoy usando un mapa de rango para invertir eso entonces a medida que se acerca mi valor se eleva eso lo conecto en z entonces a medida que se acerca los puntos que están más cerca digamos de la esfera se levantan más hacia arriba eso es lo que vemos aquí como les decía esto es como si estuviera conectado a una posición yo lo conecto no cambia nada ahora si yo uso matemática de vector y aquí yo puedo cambiar la posición digamos desde donde se toman las distancias entonces si yo agrego valor en x es como si la posición de mi objeto estuviera más hacia la derecha por lo tanto los puntos que quedan más cerca digamos son estos esto en este caso está usando la distancia desde las caras lo que quiere decir que hacia adentro del objeto también el valor varía porque es de la cara entonces fíjense que pasa si se me acerco mucho ahí pueden ver como es sobre el borde digamos o las caras justamente de la esfera y no el centro del objeto que está tomando la distancia podemos hacerlo también desde los puntos o caras eso depende de lo que estén haciendo y lo que necesiten en este caso no se va a notar mucho la diferencia porque está muy cerca así tenemos de repente un cubo vamos a probar vamos a cambiar nuestro que se llama cubo 001 lo vamos a cambiar aquí borramos nuestra esfera y ahora pueden ver como estamos haciendo la distancia a los puntos de ese cubo por lo tanto punto aquí punto aquí estamos viendo cuatro diferentes y lo mismo puede pasar para bordes aquí tenemos uno utilitario no es muy difícil de comprender simplemente es para conectar varios objetos y verlos no los estamos uniendo ni los estamos haciendo un boolean simplemente estamos conectando más de uno en este caso tenemos que mover a uno del lugar para poder verlo todo a veces también yo lo uso para al mismo objeto transformado me da otro lo puedo volver a transformar y sigo agregando digamos variantes del mismo también las podemos encadenar digamos como tienen la misma transformación se van a ir moviendo como si fuera una especie de array conecto esto conecto esto conecto esto por otro lado el separate components lo que hace es que prácticamente lo inverso debe unirla tenemos en este caso puse una instancia un mesh y una curva y aquí tenemos salidas independientes de cada uno de los diferentes tipos de elementos mesh aparece solo lo que es mesh curva aparece lo que es curva instancia aparece lo que es instancia lo mismo sucedería para volumen o point cloud en separate geometry tenemos una forma de seleccionar hacer una selección sobre diferentes elementos de esa mesh puntos caras de más o curvas también en instancia hacemos una selección basada en lo que querramos posición índice lo que fuera y vamos a tener una salida con lo que estamos seleccionando y una con el inverso en este caso estamos seleccionando la parte superior de la esfera y el inverso sería el resto el ZID es básicamente una forma de agregarle un número específico a un objeto que va a continuar llevándolo y luego lo podemos afectar de diferentes maneras vamos a ver un pequeño ejemplo en este ejemplo estamos asignándole una ID al cubo de 1 y una ID al la esfera de 2 si vemos aquí si vemos nuestro campo ID vamos a ver que hay elementos que tienen ID2 y ID1 dependiendo si son parte del cubo o de la esfera entonces aquí todavía los podemos separar y usar en forma independiente si hacemos una selección agarro el campo ID le digo que tome los valores que son iguales a 1 o sea ID igual 1 esa es mi selección ID1 es el cubo por lo tanto si yo muevo solo se mueven los elementos del cubo si yo lo cambio a 2 el que se mueve es like a fair tenemos dos nodos que son similares en algunas cosas tenemos transformar y set position lo primero que se puede observar es que esto no son fields ni en este caso si este es para hacer transformaciones como haríamos por ejemplo en nuestro panel de transformación aquí tenemos locación como pueden ver translación es lo mismo rotación y escala y es exactamente igual funciona lo mismo si yo hago esto que si yo hago esto simplemente que está dentro de ello la diferencia es que aquí no puedo conectar campos si quisiera hacer algo con la normal o alguna cosa específica no va a funcionar y por otro lado el set position funciona con campos y tenemos dos entradas esta parte se comporta prácticamente igual que esta porque lo que hace es agregarle a la posición actual algo entonces muevo y es lo mismo y esta parte lo que hace es reemplazar mi posición otra diferencia es que transformar está actuando sobre todos los elementos a la misma vez digamos si yo muevo x se mueven todos a la misma vez ahora la parte de posición es bien diferente ¿por qué? porque aquí vamos a estar reemplazando la posición que tienen actualmente básicamente es definir posición y esto es lo que hace definir una posición entonces si yo utilizo un vector todo en cero por ejemplo y lo conecto aquí que va a hacer va a reemplazar pero no no va a reemplazar la posición del objeto en sí sino de cada uno de los vértices de los elementos entonces si yo conecto esto aquí se va todo al centro todos los están ahí los vértices pero están todos en el punto cero por eso cuando queremos trabajar con posición necesitamos el campo posición este ya tiene la posición de los de donde yo voy a conectar entonces le puedo hacer cambios ahora si le agrego uno aquí esto aquí es lo mismo que si yo simplemente agregar uno aquí y la diferencia es que yo a esto le puedo hacer por ejemplo en objetos más complejos agregar ruido multiplicarlo agregarle otro campo o lo que fuera y conectar siempre aquí vamos a agregarle ruido de manera muy básica y podemos ver como los los diferentes vértices se van a diferentes partes esta entrada de selecciones para seleccionar qué parte vamos a mover podemos hacerlo de forma independiente y esa es otra la única diferencia que tenemos entre esta traslación y este offset es eso que nosotros podemos hacerlo a partes independientes por último en geometría tenemos el raycast en este caso tenemos un rayo aquí conectamos el objeto en este caso tenemos dos objetos uno que es donde van a emitirse los rayos digamos y otro objeto es donde van a impactar en esta entrada conectamos el objeto donde se va a impactar en este caso la esfera y lo que vamos a obtener aquí dependiendo de donde lo vamos a conectar eso va a ser de donde salen digamos los rayos entonces si yo conecto esto a mi línea donde viene el plano es de ahí que van a salir los rayos esto está subdividido unas cuantas veces y cada vértice va a ser lo mismo va a salir un rayo la dirección del rayo está a menos uno z o sea que está completamente hacia abajo recto hacia abajo y el largo del rayo alcanza 100 metros por lo tanto la esfera está completamente cubierta en ese rango y aquí tenemos un montón de salidas la primera es un boolean que dice si el objeto fue golpeado por el rayo o no digamos que podemos asumir que estas de la esquina no van a pegar por lo tanto va a dar esto negativo y las del centro van a pegar y esto va a dar sí digamos o un tenemos hit position que sería posición del impacto nos va a decir para cada vértice en qué lugar exacto están impactando en qué posición tenemos la normal de la cara donde está impactando o del lugar donde está impactando y tenemos la distancia a la cual está impactando el atributo es un atributo que podemos conectar aquí y lo que va a hacer es simplemente transportarlo digamos hacia la superficie de la de la esfera digamos lo hace una interpolación de este atributo a la superficie de la esfera vamos a ver entonces por ejemplo si yo utilizo la la el hit position la posición de de impacto la uso para reemplazar la posición de mis vértices aquí vamos a obtener esto y hay un tema que es que los la posición de los que no están impactando es igual a cero por lo tanto se acumulan todos en el centro los que no están impactando todos los que estaban en las esquinas y demás entonces que vamos a hacer vamos a utilizar justamente este boolean para hacer la selección esto le va a decir los que no están impactando no los va a tomar en cuenta o sea no les va a cambiar su posición y los que si están impactando van a cambiar su posición entonces conectamos esto aquí vamos a esconder la esfera por un momento y podemos ver como los vértices tomaron ahora la posición digamos que tienen cuando están impactando contra la esfera vamos a hacer un ejemplo también aquí ya dejé preparado aquí tenemos cilindros que están instanciados en el plano entonces cuando esos vértices bajan hacia la superficie de la esfera bueno quedan ahí abajo y esto es para mostrar un poco lo del normal el normal aquí si yo lo uso para alinear mi Euler a la rotación del normal lo hago con el Z porque es en ese eje que están digamos que son altos los cilindros y le quiero alinear ese eje con la normal y eso lo conecto a mi rotación y podemos ver como rotan y por último quería mostrar también como esto puede funcionar también con curvas por ejemplo y ahora nuestros rayos van a salir digamos desde una curva que lo estoy va desde menos 1 a 1x así perdón este lado así y tiene 25 cortes lo conectamos y vamos a ver como los que golpean digamos se mueven a la superficie de la esfera en este caso lo estamos usando un poco como si fuera el modificador shrinkwrap porque se está adaptando a una superficie de otro objeto digamos esto podría ser cualquier cosa los usos están en la creatividad de cada uno acá tenemos herramientas digamos y con eso podemos crear diferentes cosas